¡Qué del mundo! ¿Cómo estás? Yo soy el Tio Omi y voy a ayudarte a cumplir tu sueño de publicar tu primer libro. Así que suscríbete ahora mismo a este canal porque vamos a hacer que ese sueño se vuelva realidad. Pues yo soy autor e ilustrador de este libro, se llama La Fortaleza y el Dragón. Yo no solo escribí la historia sino que además hice todas las ilustraciones que estás viendo aquí y me encargué de hacer todos los trámites para que tenga código de barras y esté disponible en librerías. Así que te voy a enseñar cómo puedes llevar tu historia de una idea en la cabeza o de un manuscrito en tus libretas a un ejemplar ya impreso en tus manos. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo a este canal y comienza a ver los videos que tengo disponibles para ti. Muchas gracias, te recuerdo yo soy el Tio Omi y nos vemos para la próxima. ¡Nai, nai! ¡Nai, nai!